Lo que siempre hemos dicho, amemos nuestro país, no confrontando, no con violencia vamos a arreglar nada. El país va a sobrevivir en la medida que hayan buenos hondureños, buenas hondureñas, conscientes, comprometidos y confiables. Y estoy convencido que el trabajo que el ingeniero Fiscavi está haciendo es encomiable, están generando las mejores oportunidades para generar empleo. De igual forma, nuestro presidente de la república y comandante general está haciendo el mejor esfuerzo. Nosotros como institución continuamos trabajando también para ver Honduras mejor. Un clima de paz y tranquilidad que debemos de respirar todos los hondureños va a pasar por el positivismo que cada uno de nosotros tengamos. Evitemos la confrontación, no a la violencia, que no nos lleva a ningún camino. Honduras va a ser mejor en la medida que creamos que somos nosotros los llamados a que Honduras sea mejor.